. ¿Habéis visto alguna vez como se derraman las nubes sobre las cimas de la solstierra como si fuera agua que se vierte de una mañana? Se conoce como efecto fógeno, y es que las nubes de aire cálido provenientes del norte se chocan con la cara norte de las montañas, dejan para recontarlas porque no pueden, ahora al otro lado, y pasan ya sequitas hacia nuestra sonsierra, creando además el microclima que está formado por los vineros. O sea, lo había visto varias veces, pero me parecía como, me pasaba lo mismo con los estornillos. O sea, no me había dado cuenta de que era un micro, no me había dado cuenta de su grandeza. Nada más este vídeo me gusta, porque empiezan a salir las nubes negras por ahí, las que nos recuerdan. Cuidado que no estamos en una guía del Gobierno de la Rionja aquí, de la moneda, que también, Eduardo, que también, ¿no? Sino que estamos en un thriller realmente, y es que también había elementos y escenarios para ello. Yo me fui a San Vicente de la Sol Sierra, que lo tenía, a seis kilómetros nada más de ella. No, no, no.